Bueno, le voy a decirle a la doctora que te ponga una inyección. Pórtese bien, si no le compro nada. ¿Por qué dice vieja panzona, mamá? Porque si lo meces. No, ¿por qué dice eso? Porque si lo meces. Porque lo prende del frío. No diga eso, si no, no compro avión. ¡Avión amarillo, déjame! El avión amarillo es de la doctora. Mamá, papá, viejo panzón. Pero te lo prestó para que tú jugaras, tenías que devolverlo. Papá, no compro nada. Sigue diciendo eso, no le compro nada. Papá. Bueno, no hable feo. Tienes que ser un niño bueno y no no hable. Perdón por lo que hiciste. Diciendo cosas feas. Perdón, papá, silencio. ¡No me jodas! ¿Qué? ¿Y por qué habla tan feo? ¡Qué barbaridad! ¿Se va a portar bien? ¿Ah? No, yo me porto bien. Eso no es portarse bien. ¿Quiere que le compren? Pórtese bien. Si no, no le puedo comprar. A los niños malos no se le compra nada. Papá, comprame un avión celeste. No, pero portase bien. No, sí le es lija, papá. ¿O me cobran? ¿Qué? Ya no le voy a comprar nada, si un muchacho mal creado. No diga entonces esas palabras. ¿Me des lija? No. ¿Me des lija? No, no. No hay nada, entonces. ¿305? ¿Lamda de mes par 3? ¿Venga, no, ch'ch'ch'ch'ch'. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué es? ¿No le pasaste? ¿No le pasaste? ¿No le pasaste? ¿No le pasaste? No, no, no. No, si le pasamos. No, si, ya no.